A mí me gusta, que me traje como la mamá Aunque no se siente un video cuando estamos en la cama A mí me gusta, que me dé la postilla A lo largo de la noche cuando nos vemos en la cena Me gusta un caballero, un brinque de estante Que sea un buen amigo, que sea un mal amante No importa, que no se siente más A mí me gusta, que me llaman señores Que me llore la puerta y te mando flores A mí me gusta, que me guste por la boca Lo que sea que quiera dame y que me vuelva loca 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 Yo no soy viejo, pero tengo una prenda como uno Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno Como yo ninguno Un caballero con mi tijono En mi cuenta, cuando tú lo curas Tú quieres un viejo que asegura Yo te prometo un millón de aventuras Yo no te amo, que me llaman, que me llaman, que me llaman Yo no te amo, que me llaman, que me llaman, que me llaman Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo 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 no sepa nada A mis dichos mañanos, ¿qué me llaman? Yo no quiero un millón que no sepa nada Yo no quiero un niño que no sepa nada Loca 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 ¡Súper!